¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, seguimos compartiéndoles información. Toluca está muy, muy cerca de tener un nuevo delantero centro, ya lo habíamos mencionado. Pedro, Raúl, ya estaría todo acordado tanto con el jugador como con el club. Los dos dieron luz verde para que venga a jugar de nuevo a México. Recordamos que tuvo un pequeño paso por la Liga MX y bueno, todo estaría totalmente acordado. Únicamente faltaría que Pedro, Raúl, ponga su firma en el contrato del club deportivo Toluca y haga pruebas médicas. La intención es que el equipo esté completo para irse a Estados Unidos a jugar la Liga Cup. Y reanudándose la Liga MX ya se tenga un equipo totalmente en forma. Entonces, Pedro, Raúl, está muy cerca de llegar al club deportivo Toluca. La verdad, por ahí ha dejado buenas impresiones en el Brasileirao. Si bien en este último semestre no terminó de convencer a la hinchada de Vasco de Gama, la verdad, ha hecho cosas muy interesantes el delantero brasileño. La verdad, por ahí le peleó por momentos el título a Gabriel Barbosa, a Gabigón. Entonces, veremos lo que puede demostrar un equipo muy bien armado como el que es el club deportivo Toluca. Hoy domingo, este video lo estoy grabando antes del partido de Juárez. Veremos cómo debuta también Canelo Angulo y veremos cómo se empieza a formar este equipo. La verdad, va a ser muy interesante ahora con la inminente llegada de Pedro Raúl. Y a lo que tengo entendido, va a ser un contrato de 2-3 años para que este equipo tenga futuro. La verdad, es un delantero de 26 años, tiene mucha proyección, tiene mucha calidad. Entonces, veremos cómo se desenvuelve y cómo se adapta a la altura y a la Liga MX. Y entonces, Pedro Raúl está muy cerca de ser nuevo delantero del club deportivo Toluca. Y bueno, les recuerdo que siempre hablos, siempre rojos.